El dengue es una enfermedad de naturaleza viral causada por un virus que es transmitida por un mosquito que es el Aedes aegypti. Nosotros como municipio, desde el inicio de la actual gestión, se ha dado una fuerte prioridad a organizar los recursos que tiene el municipio y en ese sentido lo que explicamos a los vecinos es que la estrategia de vaciar los recipientes que son de uso o de depósito domiciliario porque en esos recipientes donde se colecciona agua es donde se desarrolla la larva del mosquito. Si nosotros cortamos ese ciclo biológico, en realidad lo que hacemos es evitar que haya el mosquito transmisor. En los casos que hay personas con síntomas presuntamente de dengue, no se automediquen y que sí concurran a cualquiera de las instituciones de salud, centros periféricos, los CAPS, las salitas de salud o el propio hospital donde hay personal médico que fue entrenado específicamente sobre esta enfermedad, los procedimientos diagnósticos, la necesidad de hacer determinaciones de laboratorio para confirmar que está o no existe la enfermedad. En todos los casos del tratamiento del mismo, pero hay una doble vía de trabajo porque han aparecido algunos muy pocos casos en el partido de San Martín. Estos casos son de personas que vienen de zonas periféricas, limitros o incluso de países vecinos, que es lo que se llama el dengue importado. La única causa y la única razón y la única situación en que se justifica fumigar, y nosotros sí lo hacemos, es en aquellos lugares, aquellas casas y el barrio periférico de ese domicilio donde hubo detectado un caso sospechoso confirmado de dengue, porque allí lo que evitamos es que, habiendo una persona presuntamente o confirmadamente enfermo de dengue, el mosquito egipti lo pique y pique al hijo, al vecino, a la madre. Entonces lo que hacemos es descacharrear la casa, fumigar la casa y hacemos una fumigación peridomiciliar.